Hace un tiempo ya hicimos un comunicado porque ya habíamos tenido algunas dificultades con los adelantos de los haberes y bueno, en ese momento nos declaramos en estado de alerta previendo que dentro del acuerdo paritario había otras fechas de pago de otras asignaciones entre las cuales tenemos ahora la próxima semana el caso de la ayuda material didáctico que bueno, al estar eso dentro del acuerdo paritario, el acuerdo paritario rige para toda la escuela pública independientemente de la gestión, con lo cual los docentes de gestión privada debemos percibir esa asignación y la verdad que hasta ahora no hemos tenido ninguna información respecto a cómo se va a realizar el pago con lo cual, con la debida anticipación nosotros alertamos que obviamente estamos buscando una solución y que se respeten los derechos de los docentes de gestión privada y que podamos percibir esta ayuda material didáctico. En esta ocasión decías, faltan unos días todavía, pero más que nada por los antecedentes es que se encuentran en este estado. Así es, así es, porque nosotros tenemos ya algunos, hemos tenido ya algunos problemas digamos con la percepción de parte del acuerdo paritario y bueno, en particular esta asignación de ayuda material didáctico es bastante sensible porque la vienen recibiendo los docentes de gestión estatal solamente nosotros venimos reclamando ya desde hace tiempo que no debe haber diferencias porque la escuela pública es una sola y los docentes somos iguales tanto en una escuela como en la otra desempeñamos las mismas tareas y bueno, y como lo dije anteriormente ya hay también un acuerdo paritario que está homologado por el Ministerio de Trabajo que está ratificado por un decreto y este acuerdo dice en uno de sus puntos específicamente que el 28 de abril se va a abonar la ayuda material didáctico. Entonces creemos que no hay digamos ya ninguna duda de que a los docentes de gestión privada nos corresponde percibirlo. ¿De cuánto estamos hablando en esta oportunidad? La ayuda material didáctico se paga hasta dos cargos, son 41 mil pesos por cargo o el proporcional si el docente tiene horas cátedra, el proporcional cuya equivalencia son 19 horas cátedra el docente que tiene 19 horas cátedra cobra los 41 mil pesos y hasta 38 horas cátedra cobraría como los dos cargos digamos unachtet-señor que la atención es decir que toda esa atención es másDidNOS que que conozca era muy importante era una proporcionalidad de ese tipo el himino que se trataba de tener más gracia y otras cosas, conozcas de dinero